Música Estos días son especiales para todos nosotros. Recordamos a los que se fueron, pero que tenemos muy presente en nuestro corazón. Esperamos con ilusión la llegada de aquellos que están lejos. Es tiempo de alegría, es tiempo de amar, tiempo de cuidar a todos los que queremos. Son días mágicos para todos nuestros niños. No dejemos nunca de creer en la magia. Sigamos soñando que todos nuestros deseos se hagan realidad. Gracias a todos por hacer que esta ciudad sea mágica. Os deseo a todos feliz Navidad y próspero año 2024. Música Música Música